Treinta días orando por nuestras amigas, las ánimas del purgatorio, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. El Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el sentinela la aurora. Como el sentinela espera la aurora, espera Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu dulce y amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu dulce y amadísima Esposa. Señor Jesús, ten piedad de las almas detenidas en el purgatorio. Fue por su salvación que asumiste nuestra naturaleza humana y sufriste una muerte muy dolorosa. Ten piedad de su ardiente deseo de verte. Ten piedad de su lágrima de arrepentimiento. Por los méritos de tu pasión, remite la sentencia en que incurrieron por sus pecados. Amado Señor Jesús, que tu sangre preciosa descienda sobre esas queridas almas, que acorte su tiempo de expiación, que pronto sean llamadas a la felicidad eterna en tu presencia. Oremos, Señor, escucha las oraciones que te ofrecemos este día para el consuelo de nuestros amigos, fallecidos, familiares, vecinos, difuntos, y concédeles un lugar de luz refrescante y paz. Escucha también las oraciones que esas almas pueden ofrecerte por nuestras intenciones para que finalmente podamos obtener por su intercesión las gracias que necesitamos. Amén. Día 23. Meditación. Cuarto medio para consolar a las almas del purgatorio, el santo sacrificio de la misa. De todos los medios que hemos indicado hasta ahora, para el alivio de las ánimas del purgatorio, ninguno es tan poderoso, tan eficaz como el santo sacrificio de la misa. Es un artículo muy consolador de nuestra fe. La razón de esto es que todo el mérito del sacrificio divino proviene del ofrecimiento en la persona y en el nombre de Jesucristo. En el altar como en el calvario, es la misma víctima, el mismo santificador y por tanto tiene el mismo mérito. Allí Jesús en la hostia ofrece a su Padre todo lo que es y todo lo que tiene, ofrece a toda la iglesia militante y a toda la iglesia purgante. Qué alegría hay en este valle de lágrimas, qué alegría para esas almas víctimas de la justicia divina, cuando Jesús las abraza y las ofrece a su Padre y el Padre recibe la ofrenda de su Hijo. A través de las llamas de la expiación, Él reconoce en ellos incluso en su deshonra los rasgos adorables de Jesús y los perdona, considerando los méritos de ese Cordero Inmaculado. ¿Cómo es posible que en un momento tan solemne no se libere ninguna alma del purgatorio? No sabemos, no podemos penetrar los secretos de la infinita justicia y santidad de Dios. Lo cierto es que a todos les da algún alivio. Un doctor de la iglesia afirma que después de cada misa, muchas almas son liberadas y suben al cielo. En un monasterio de Roma hay una pintura que representa a San Bernardo, celebrando la Santa Misa con almas que se elevan al cielo desde el purgatorio y a medida que avanza el santo sacrificio. ¿Por qué prestamos tan poca atención a estas gracias excepcionales en la mayoría de las homilías cristianas y en la mayoría de las familias cristianas se ofrecen misas por los aniversarios de todo tipo? ¿Alguna vez has considerado hacer esto? Si nuestros recursos no nos permiten pagar misas con mucha frecuencia, no olvide que de alguna manera puede ofrecer a usted mismo las misas. Asistiendo con devoción y uniendo sus oraciones a las del sacerdote y las de nuestro Señor. En verdad, cuando está cerca del altar, tiene a su disposición los méritos del Cordero sin mancha, puede aplicarlos a todos sus seres queridos. Ejerce la misma autoridad sobre Jesús sacramentado, lo que María y José sobre el niño Dios. 2. Usted se convierte en el amo, el distribuidor de los méritos de Jesús. Así puede tomar su preciosa sangre y esparcirla profundamente sobre las benditas almas del purgatorio. Se puede aplicar tanto el fruto del sacrificio como el de todas las misas celebradas en todo el mundo a las almas del purgatorio. Ahí reside un enorme tesoro que ignoramos con demasiada frecuencia. Un tesoro con el que podemos rescatar a nuestros padres, familiares y amigos, benhechores, abriéndoles las puertas del cielo. Somos culpables de descuidar un medio tan eficaz disponible para poner fin al tormento de esas queridas almas. Nos piden que pensemos en ellas durante la misa, cuando se presenten las peticiones y cuando se ofrecen dones y oraciones por los difuntos. Ejemplo, el santo cura de Ars relató el siguiente extracto de sus clases de catecismo a sus feligreses. Hijos míos, un sacerdote que había perdido a un querido amigo oró fervorosamente por su alma. Un día Dios le reveló que su amigo estaba en el purgatorio sufriendo terriblemente. A ese sacerdote no se le ocurrió otra cosa que ofrecer una misa por el alma de su amigo. En el momento de la consagración tomó la hostia entre sus manos y dijo Padre eterno, hagamos un intercambio. Tú sostienes el alma de mi amigo en el purgatorio y yo sostengo el cuerpo de tu hijo en mis manos. Padre bueno y misericordioso, libera a mi buen amigo, como te ofrezco a tu hijo, con todos los méritos de tu pasión y muerte. En el momento de la elevación, el sacerdote vio el alma de su querido amigo elevarse al cielo en una luz resplandeciente. Dios había aceptado el intercambio. Amigos míos, cuando queramos libertar las almas del purgatorio, hagamos lo mismo. Ofrezcamos a Dios a su hijo con todos los méritos de su pasión y su muerte. No podrá negarse. Sigamos los consejos del buen cura de Ars. Otro ejemplo, misas para los muertos. Santa Isabel, reina de Portugal, había perdido recientemente a su hija Constanza, reina de Castilla. Iba de camino a Santarén en un camino que atraviesa un bosque, cuando un ermitaño asaltó de repente. La asaltó detrás de un árbol. Persiguió al carruaje real, pidiendo hablar con la reina. A pesar de las protestas de sus guardias, la reina pidió al conductor que detuviera el autocar. El ermitaño le explicó cómo se le había aparecido su hija Constanza, cubierta de llamas. Ella le rogó que le dijera a su madre que estaba sufriendo con tormentos indescriptibles en el purgatorio y necesitaba que se celebraran misas diarias durante todo un año. El ermitaño dejó a la reina y no fue visto de nuevo. Las cortesanas que lo habían visto se burlaban de él y lo trataban como un tonto y un manipulador. Sin embargo, la reina sintió que era mejor hacer lo que le había pedido ese hombre poco común. Después de todo, pensó, ofrecer misas por mi hija tiene sentido cristiano. Al padre Fernando Méndez, conocido por su piedad, se le pidió que celebrara las 365 misas por el reposo del alma de Constanza. Santa Isabel oró por su hija, pero pronto se olvidó de las misas que había encargado. Un día Constanza se le apareció a su madre vestida de blanco y radiante como el sol. Ella dijo, ahora me estoy elevando a las bienaventuranzas eternas. A la mañana siguiente, Isabel fue a la iglesia para agradecer a Dios por la liberación de su hija. El padre Méndez la vio y le dijo que había celebrado la última de las 365 misas el día anterior. En el mismo momento de la liberación de su hija, entonces Isabel se acordó de aquel ermitaño. Oremos, por más culpables que sean las almas del purgatorio a tus ojos, oh Dios mío de misericordia, déjate apaciguar y perdónalas. Contempla la preciosa sangre de tu hijo derramada todos los días sobre el altar para limpiarla de los pecados. Dios, escucha la voz de la adorable sangre que no clama venganza, sino gracia y misericordia. Oh Jesús, Cordero purísimo, que quita los pecados del mundo, sé conciliador de mis queridos hermanos difuntos, que sean liberados y que descansen en paz a tu lado. Así sea. Santo Rosario por los fieles difuntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa en todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío por vuestra infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplamos los misterios dolorosos. Primer misterio. La oración de Jesús en el huerto. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, mientras voy a orar», y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, «Mi alma está triste, hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así, «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú». Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, que los perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz eterna. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor. Pilato entonces tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia si por tu sangre preciosa señor los ha redimido que los perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que por tu infinita bondad y misericordia las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz así sea tercer misterio doloroso la coronación de espinas entonces los soldados del procurador llevaron consigo a jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y en su mano derecha una caña y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo salve rey de los judíos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Si por tu sangre preciosa, Señor, los ha redimido, que los perdones te pido, por tu pasión dolorosa, dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que por tu infinita misericordia, el alma de todos los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificen, y ellos se lo llevaron. Jesús cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Golgota. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Si por tu sangre preciosa, Señor, los ha redimido, que los perdones te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. Llegados al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Era ya eso del mediodía cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Si por tu sangre preciosa los ha redimido, Señor, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Que por tu infinita misericordia, las almas de todos los fieles difuntos, por tu misericordia y bondad, descansen en paz. Así sea. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima, en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Virgen preciosa, dales el alivio y la libertad, intercede por todos los difuntos, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Amén. 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 Letanía de los fieles difuntos Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, ten piedad de los fieles difuntos. Hijo de Dios, Redentor del mundo, ten piedad de los fieles difuntos. Espíritu Santo, ten piedad de los fieles difuntos. Santísima Trinidad, el único Dios verdadero, ten piedad de los fieles difuntos. Santa María, Madre de Dios, ruega por los fieles difuntos. San Miguel Arcángel, ruega por los fieles difuntos. Mi ángel de la guarda y ángeles de los fieles difuntos, rueguen por los fieles difuntos. Todos los coros de los santos, beatos espíritus, rueguen por los fieles difuntos. San José y San Juan Bautista, rueguen por los fieles difuntos. Santos patriarcas y profetas, rueguen por los fieles difuntos. Santos apóstoles y evangelistas, rueguen por los fieles difuntos. San Esteban y San Lorenzo, rueguen por los fieles difuntos. Santos mártires, rueguen por los fieles difuntos. San Gregorio y San Agustín, rueguen por los fieles difuntos. Santos doctores, papas y confesores, rueguen por los fieles difuntos. Santa Ana y Santa María Magdalena, rueguen por los fieles difuntos. Santa Catalina, Santa Úrsula, rueguen por los fieles difuntos. Santas vírgenes y viudas, rueguen por los fieles difuntos. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por los fieles difuntos. Sé su conciliador, Señor, perdónalos. Sé su conciliador, Señor, perdónalos. Por tu santo y tierno nombre, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos. Por tu gran misericordia, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos. Por tu amarga pasión y tu sagrada llaga, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos. Por tu preciosa sangre y por tu muerte, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos. Somos pobres pecadores, Señor, ten piedad de las almas de los fieles difuntos. Ten piedad de todos los fieles difuntos, Señor, escucha nuestra oración. Remite la sentencia en que incurrieron por sus pecados, Señor. Escucha nuestra oración. Concédele tu herencia paterna, Señor. Escucha nuestra oración. Invítalos a contemplar tu divina belleza, Señor. Escucha nuestra oración. Llénalos con tu recompensa ilimitada, Señor. Escucha nuestra oración. Cumple su deseo total de salvación, Señor. Escucha nuestra oración. Da descanso eterno, especialmente a las almas de nuestros familiares, amigos y bienhechores, Señor. Escucha nuestra oración. Ten piedad de las almas por las que nadie reza, Señor. Escucha nuestra oración. Que la ofrenda de la Santa Misa y la Sagrada Comunión le sea beneficiosa, Señor. Escucha nuestra oración. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónalo, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dulce Jesús, escúchalos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos descanso, concédeles descanso eterno. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración por una muerte feliz Divino corazón de Jesús, concédeme la gracia de vivir siempre según tu voluntad, Tanto en las horas más bellas, alegres e importantes de mi vida, como en los momentos más difíciles, para que estés siempre preparado para mi hora final. Dame la valentía para abandonar todo a tu amor, incluso mi propia vida, si es necesario. Oh, Jesús mío, por tu santa y dolorosa pasión, haz que cuando vengas por mí, me encuentres despierto, como el buen siervo, con sincero arrepentimiento, una buena confesión, y armado con la unción de los enfermos. Señor, no me abandones en mi lucha final en la tierra, cuando me enfrente a la furia de Satanás. Que tu santa madre, San Miguel Arcángel y tus ángeles me ayuden y protejan contra todas las tentaciones en mis horas finales en la tierra. Que me consuelen y me fortalezcan en mi agonía. Concédeme en esa hora una fe fuerte, una confianza firme, un amor profundo y una gran paciencia y fe. Haz que me entregue con plena conciencia en tus manos y duerma en tu santa paz. En tu infinita bondad y tu gran misericordia, acuérdate de mí, Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.